Equipo de reacción inmediata contra el coronavirus ya opera en la terminal de transporte de la ciudad de Valledupar. Queremos concientizar a todos los viajeros que tenemos una problemática muy importante, que no estamos de vacaciones, que aquí hay que seguir los lineamientos del gobierno nacional y ser rigurosos con esta medida. Lo más importante es que la gente se concientice que esta es una enfermedad grave, que este virus está llegando a todas las ciudades y lo vamos a evitar nosotros al máximo. Nosotros no podemos permitir hoy que la comunidad no tenga la conciencia ni esté preparada para resolver esta problemática. Por eso nosotros le hacemos seguimiento al grupo de reacción inmediata, Eric, para tener los controles, para que la gente se concientice, para poder que la gente tenga su tapabocas, para que la gente se lave las manos, para que la gente cumpla con los protocolos exigidos por el Ministerio de Salud. Se trata de un equipo de salud en alianza entre la Alcaldía de Valledupar y la Gobernación del Cesar, el cual está integrado por 16 profesionales que ejercen su tarea en dos turnos, cuyo objetivo es lograr que de manera permanente se haga pedagogía sobre la importancia de la prevención del coronavirus. Parte de este personal estará en la llegada a los buses y en la entrada a los pasajeros. Es un virus que se está propagando de una manera en que no nos podemos dar cuenta y pues hay que prevenirnos siempre y porque de pronto en el bus no sabía quién venía, qué personas venían y tengo que cuidarme. El equipo de reacción inmediata está conformado por diferentes disciplinas. Tenemos médicos, enfermeros, bacteriólogos, auxiliares de enfermería, promotores de salud, todos trabajando de manera articulada para poder llevar información preventiva a toda la ciudad de Valledupar, poder aclarar y explicar dudas que tengan sobre el COVID-19, su transmisión, los posibles contagios.